Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que quiera venir. Y, pues como no tengo las menciones mencionadas, continuamos con la historia de Leon. Pues nos quedamos en las alcantarillas y vamos a ver al cocodrilo. Que esto no pinta muy bien, no sabemos que otro tipo de arma biogánica vaya a salir. Pero, bueno, ya contamos con la ayuda de Ada, así que puede ser que mejor. Y, pues, a ver por qué parte de la Umbrella llegamos. De pronto nos prepara. Espero que Leon dé una ducha con... A ver, a ver, vamos a ver el inventario. A ver, hay que guardar polvura. A ver, hay que guardar polvura. A ver, hay que guardar polvura. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Bueno, Faceball. Soy yo muy feo eso. No, ay, compadrilo. Así como con un gancho. Bueno, eso fue muy rápido. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. ¡Oh, mierda! Bueno, esto fue más rápido. Maldito apestoso. Maldito apestoso. ¿No será que no te avise? Virus transforma a la gente, no a los reptiles. Correcto. Estoy impresionada de que estés entero. Entonces, a ver... Vende a bichos como ese, ¿a quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos. Vende a los que los transforman. Y a Ned es quien crea. Ese cocodrilo era peligroso. Ese cocodrilo era peligroso. No, 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 no. ¿No? No, no, no. Sin duda, esto es cosa de William. Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eina! ¡Eina! Ok, aquí se repite la parte del tirón a la espalda. Un momento, ¿dónde sacó la gabardina? Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en... Cuando lo tenga, pediré la extracción. Correrán, pero no esconderte. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ok... ¡Vamos! 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 Ya, siempre se te ha dado bien por lo reconozco. Esa lo eres, ¿eh? Esa es. ¡Gracias! 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 Adelante, adelante ¡Gracias! 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 ¡Ay! No puede ser No puede ser ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, por lo menos ya sé dónde están los conectores. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. No, 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 no. No, no, no. Ok, aquí está sellado. No, no, no. No, no, no. Sobre mi cadáver. ¿Dónde está el avión? ¿Te das ayuda? Ya sé que te debe dos. ¿Ada? 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 ¿Dónde estás? A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vemos? No, 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 no. ¿Qué pasa? Bueno, aquí no han salido los G, los parasitos del Dr. Birkin. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me gusta cómo suena. Venga. ¡Eida! Ya voy, Eida. La casetera. Por favor. Por favor. Para. Por favor, para. Por favor. ¡No, no, no, no! ¡Van aquí, monstruos! ¡No me hagas tanto! ¡No me hagas tanto! ¡No me hagas tanto! El virus. Es amor. ¡No me hagas tanto! 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 Las ratas lo han esparcido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no voy a gastarlo! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos por aquí. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¡Mierda! Ok, bien, ya estamos aquí Aquí hay una armada buena Esperamos que sea lanza llamas ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.